¡Suscríbete al canal! 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 Estaba manejando muy bien a este personaje Vamos a ver qué pasa por aquí Este está pidiendo ayuda, ¿por qué pides ayuda ahí, tío? ¡Suscríbete al canal! A ver dónde estaba... a ver, organizando... Es que ahora lo estoy viendo, ahora lo estoy viendo el porqué nos pilló varias veces por ahí en medio Talón, este talón, increíble, increíble, estaba en el equipo contrario, hacía lo que quería y como quería Una caña de tío jugando Nos encontramos gente con un nivel muy alto Pero que muy alto más de lo que esperaba Está avisando que puede haber alguien por ahí, pero por ahí no hay nadie En mí la está pasando muy putas con talón La verdad es que se fideó muy rápido Talón es un personaje de que mata muchísimo ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pillan! Y yo sigo con mi ratita Yo fila mi ratita Bueno, por aquí arriba no hubo mucha historia, la verdad No hubo mucha historia, te haré bastante enfidearme Aquí tenemos tres aquí abajo Ya iban a... empezaban a ir a por las torres Nos dejaron en gallumbos prácticamente ¡Qué buena, qué buena es! ¡Qué buena es! Para los que digáis que este carry no vale la pena Me sigo sin creerme de que es real Sea un personaje tan malo como la gente dice Porque decía lo mismo de mi ratita Y la verdad es que mata cosas malas a la tía Pero cosas malísimas Talón ya tiene la espada larga Están empezando a hacer mucha pupita A ver, Garen, Darius Zed, coño, no me salió el nombre Zed Con las puñeteras sombras suyas A ver, es real aquí abajo A ver qué es lo que hace Ahí, aguantando el tío como un campeón de bajo torre Sí señor Además, es real, es un personaje que me encanta Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Por esa pedazo de flash que tiene cada 7 segundos Que me gusta mucho, mucho O sea, es un personaje Que si te lo haces de daño Hace muchísimo daño Y de hecho, miraré de hacer algún gameplay con él A ver qué tal me sale Perdón porque tengo la garganta Bastante tocadita A ver, la ratica ¿Qué hace ratica? Mira el cabrón ahí Este lanzaba la sombra aquí en medio Por aquí Y nos intentaba pillar por mandarlo ahora otra vez El cabrón Seguro, mirad, mirad Mirad el cabrón Cómo me tiene ahí Yo creía que tenía el otro Y un poco más se me pilla Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí, que lo pillo No lo pillo Ah, no llego, no llego, no llego Es verdad No llegué con el veneno Que si no estaba más muerto que vivo Creo que me lo cargo ahora por eso, eh Creo que me lo cargo ahora Y si no, le va del canto a un duro Ay, 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 ay Mierda, no, es verdad Es verdad Creía que tenía el veneno puesto Y estaba por los putos minions de aquí Es real, sigue andando por saco por aquí en medio Y aquí, puff Pobrecito, pobrecito La que pasase por aquí en medio con el talón Madre mía, a ver cómo va talón ya Bueno Uno, uno Aquí aún no había empezado ni a crecer Ahí Si te llego a pillar por ahí Ahí si te llego a pillar Ahí si te llego a pillar, chavalote Qué mal habrías pasado Pero bueno Es lo que tiene la rata Ah, este puto Agaren aquí Siempre Siempre ahí en la punta Esperando para lanzar la espada Ahí viene Fortuna Qué Fortuna Yo creo que le iba más bien a KS Más que otra cosa, ¿eh? Porque No entiendo de qué se quedara ahí Sin lanzar nada de durrimiento Podría haber lanzado La redonda aquella de bombas Que tiene Y no lo hizo Y mira talón ya la will Que lleva dos espadas largas Una bota de velocidad Y empieza a hacer algo interesante Vale Se da vuelta aquí arriba Yo sigo aguantando Estoy ahí Miro de aguantar ahora siempre Si no puedo para el espadón La primera parte es sanguinaria Nada más empezar Cabrón Nada más empezar Me gusta hacerme solo botas y potis Y después vamos Ay, 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 ay ¿Dónde ibas, campeón? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ya me viene Temo para apoyar por detrás Con sus dardos venenosos Que me encantan esos dardos A ver ahí abajo Vale Gunplans acaba de cargar a Fortuna De momento vamos igual a idos, eh Pero ya veréis después La pedazo de diferencia Que se marcan los cabrones Vale Me voy a comprar Me voy a comprar Y como veis ya tengo cetro vampírico Me compro una poti más Por si acaso Aún no he hecho ninguna muerte Aún no he hecho ninguna muerte El real ya lleva dos Y el real además Estaba aprovechando la ulti Solo para farmear Cosa de que Yo le he visto en varios Ay, 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 ay Toma talón Es que es increíble este personaje, eh Es increíble A ver si muere, muere Muere No de un pelo No ha muerto de un pelo Le ha quedado 39 de vida O sea, unos 35 de vida Porque resta ahora enseguida Madre mía Que bueno que era Lo tengo que probar Igual me lo compro Ahí está el real Poniendo las peras a cuartos Y nosotros aquí arriba Ahí, ahí creo que Aquí hay uno Ay, ay, ay Ole Primera de mis muertes A ver si pillamos al otro Ese Zed Ese Zed era muy difícil de pillar Era muy difícil de pillar Ahí lanzó eso Esperando a ver si iba para atrás No iba para atrás El cabrón Todo el rato En Retriever Muy bueno Quedándose debajo de torre Es muy importante Cuando vas bajo de vida Quedarte debajo de torre Muy, muy importante Vamos a ver A ver, a ver Si lo pillo por aquí No, no lo pillaba No lo pillaba No lo pillaba Es más, un poco más y muero Jejeje Ay, ay, ay De qué pelito De qué pelito me va Bueno, ahí están aguantando El real y Gunplan Bajo torre En bot Talon haciendo de las suyas Arriba Como es normal Poniendo las cosas Muy difíciles Con las mierdas Las estrellitas Esas que tiene Tengo que probarlo Este personaje De verdad Y el cabrito Estaba todo el rato Que si Que si En Mir Que si en Bot Que si en Mir Que si en Top He dicho Bot, ¿verdad? Bot, no Bot no es Top Para arriba, para arriba Y para abajo, para abajo A ver Que quiero ver Las muertes de real Bueno, aquí la verdad Es que todavía No se había hecho Mucho daño Prácticamente Estábamos haciendo La misma build Al principio Ya tira por Espada de Doran Y ya tira por Tener algo más de vida Y yo creo que eso Le hizo que ganara Todo el poder que tenía Ahí estamos Venga, dale Dale, leña Aguantando Ahí campeón Aguantando Ahí campeón A ver si puede hacer Pupita Vamos a ver Y yo por aquí arriba Nada Akari en medio Ahí aguantando Buah Es verdad Me lo he perdido Me lo he perdido No puedo volver para atrás Talon aquí machacando Talon el cabrón La verdad es que Fue un poquito caesero Tengo que reconocerlo Yo no sé si los miembros De su equipo Lo reportaron o no Yo le di honor Por cojones Porque el tío se lo ganó Un montonazo de muertes Veintipico Que hizo el cabrón Y aquí Ay, 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 ay Píjala, píjala, píjala Que se te escapa Garen Que se te escapa Garen Cago en la leche Qué lástima Qué lástima Una kill muy guapa ahí Ay, que me pilla Ay, que me pilla Ay, que me pilla Me pilló Y me pilló Zed Me pilló Zed Zed con la tontería Ah, no Aquí solo lleva uno Sí Aquí solo lleva uno Pero no te preocupes Enseguida me recupero Además, me fue bien Porque tenía que comprar No sé cuánto tenía De pasta A ver si se puede ver No, no lo veo No veo la pasta que tenía Pero bueno Iba bastante bien Vamos a ver Aquí estos siguen aguantando Y el puto Garen aquí En la esquina Ahí esperando Toma Venga Que tenemos una war ahí Bien molona ¿Qué quieres, chaval? Lástima que Gunplan Este era muy malo Pero que muy malo Si no, aquí en bot Habrían hecho un daño Increíble Vamos a ver Por aquí arriba Tenemos otra vez A este cabrito Aquí escondido Yo voy subiendo No he querido Usar Mucho el teleport Lo tenía Lo tenía guardadito Aquí aún me faltaba Para el teleport Pero bueno Da igual Míralo, míralo Ahí esperando Además me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Me dice Oye Está por ahí Seguro que da igual Sí, déjalo Porque mientras nosotros Vamos farmeando Y él no Y es una cosa Es una cosa Que vale la pena Y ahí tienes El primer abandono De Gunplan La madre Que lo llegó a parir Que nos dejó Solos Nos dejó solos En cambio Es ahí dando Por saco En bot Sin ningún problema Va muy bien Este chaval Pero que muy bien Ya lleva 5 Lleva un farmeo Majo Muy majo La verdad Míralo ahí 38 minions Ya Y subiendo Con una build Medio importante Y yo sigo Con lo mío O sea Me estoy guardando Para el espadón Vamos Es que Os digo una cosa Me encanta Vale Me encanta Twitch Pero primero Que es muy blandito Es lo primero Que reconozco Y lo otro Que reconozco Es de que Hasta que no tiene Espadón Y un poquito más A menos que tenga suerte Al fedearse al principio Hijo de puta A menos que tenga suerte Al fedearse al principio Es difícil Que una Twitch Sea dura Dura de cojones Tengo que investigar Por eso De ponerme un warmo O algo por el estilo A ver que tal Por aquí abajo Gunplank Sigue a FK Como lo estáis viendo Ayayay Ay es real Es real Que te están dando Corre real Corre Escapada del 15 Muy buena Jejeje 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 Ay dios mío Y el tío aguantando ahí Sigue farmeando Ayayay Que te dan Ay que te dan Vamos a ver nosotros A ver por aquí arriba A ver por aquí arriba Fed sigue fastidiando Empezamos con las setitas Bien puestas En su sitio Nos hace una especie De guard En pequeñito Y ahí lo tienes Ahí lo tienes Ayayayay Esa puta ulti Como da por saco Es lo único que vale la pena De Fortuner Y muy buena Forest Ay que lástima Muy buena Forest Entrada lástima Lástima que no he dado tiempo Y que no podamos No podamos apoyarte Pero me parece Que Fortuner Lo tiene muy negro Fortuner Lo tiene Muy negrísimo A ver si te escapas Corre 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 No se escapa Porque está Talon ahí Ni lo he visto No he mirado Ni el mapa No estaba Ni mirando el mapa Ahora ya le empezamos A tener Un miedo importante A Talon Mirad que build lleva Mirad que farmeo Más impresionante Lleva 70 De farm El cabrón Con esas botas De movilidad Que le iban Vamos de lujo Es que de lujo Ahora el cabrón Viene a por mi Como si lo supiera Como si lo supiera Que viene a por mi Y yo voy a por el Lo que pasa es que Como que no puedo Y yo me escapo Como una perrilla Ay 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 Corre 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 rata Corre rata Y me destrozo Y me destrozo Trozo Ay De que pelito Te ha ido Garen Ay de que pelito Bueno tenemos a fortuna Por aquí Dando por saco No se que es lo que busca No se que es lo que busca Zed que sigue Dando vueltas A ver que es lo que encuentra Vale Yo ya estaba ¿Donde coño estoy? ¿Donde estoy? Muerto Claro Aquí estoy Es que claro Cuando estoy muerto No me veo Bueno Vamos a ver Ya tengo Espadon Ya tengo Espadon Y ya tengo Berserker Bien puesto Ahora es cuando Empiezo A hacer algo Importante ¿Vale? Poquito a poquito Poquito a poquito Pero se nota ya El Espadon En Twitch Ahí estamos Mira, mira, mira Mira como va bajando vida Parece que no Parece que no Pero mira como baja la vida Bueno Y a este Ahora me dice Aún me están buscando estos Estaban esperando por ahí A ver donde salía Pero no Akali Akali es de las que tienen Que ir poquito a poquito Y por los Cabrón Mira los Los tres perracos ahí Que cabrones Pero jugaban A ver No jugaban mal Pero jugaban un poco En plan guarrete Yo aquí miraba Incitarlos A ver si podían salir Y que va Que va Que va Veo ahí a Fortuna Y ya me lo he imaginado De que vendrían Tosa por mi Y digo yo Pa' mi torre Ahí Comerse titas A ver que ahora No sé si pillo a esta No, no la pillo No la pillo Talon Nos está fundiendo Bot Mirad como lo tenemos Bot ya Ahí mid Mirad como tenemos mid Mid bastante tocado Yo aguantando Solito ahí En top Como un campeón Hombre Y vuelve Gunplan ha vuelto Que alegría Como me gusta ver a un personaje Que vuelve cada tanto Otra cosa es que hiciera algo Pero bueno Da igual Ya lo reporté Y ya queda la historia Otra vez muerto Por Talon Mirad como va ya Ya va 7-4 El cabrón 7-4 Yo llevo 4 solo Y 3 muertes Vamos a ver como está la historia A ver Placa Nah, lo único que hizo un poco de pupita Lo hubiera agradecido un poquito antes Pero bueno Da igual De hecho el real no estaba con nosotros Solo éramos 3 de los 5 Y de los 3 solo 4 Y ahora si Os aseguro que ganamos la partida Suerte o estrategia Bueno Un poquito de todo Fortuna Fortuna que me lo llevaba Llevaba dos muertes Bueno, está blandita todavía Vamos a ver Yo voy para apoyar a Mir Vamos a ver Es real ¿Dónde está es real? Aquí en medio Es real haciéndose el rojo Y Garen Que le viene por detrás Y ni se ha dado cuenta Menos mal Que no se ha dado cuenta Si no era muy vulnerable En ese punto Bueno Claro que quieres tío Se te ha tirado un montón de rata de FK ¿Qué quieres hacer? Toma ya Toma ya Míralo, míralo Ole Mortum es Queen non respira Vamos para allá Y aquí se nos escapa Garen El cabrón De un puto pelo Mirad como está Estaba yo gritando Estaba gritando aquí O pillarlo, pillarlo, pillarlo De alguna forma Flash o algo Que es lo que tenéis Y no teníamos nada Aquí bajan estos Para apoyar a Garen Lo hemos visto Y vamos a por ellos Lo que pasa es que Creíamos que venían por aquí Y bueno Pues nos hemos vuelto Un poquito locos Y al ver que solo estábamos dos Pues ¿Qué vamos a hacer? Morir Es que no podemos hacer otra cosa Morir Anda que me escaparé Anda que me escapo Anda que me escapo Toma escapada guapa Es que Iba a decir imbecilidad Imbecilidad Porque vuelvo ¿Qué haces tonto? No me acuerdo de eso No vuelvas imbécil Vete papase Papase Vamos ¿Veis? Pues Es la puta de Twizz Como he dicho siempre Que es muy blandita Ahí va Ahí va Ahí va Pobre real La que nos han dado ahí La que nos han dado Fijaros que Talon Ya llevan nueve Telita Telita La partiduca Que le estaba sacando Voy a limpiar ahí Un poquito en top Que he visto Que había muchos minions Y De aquí a poquito Empiezan las teamfiles La verdad es que Han habido unas cuantas Muy reñida la partida Nos estaban ganando Mucho de farm Nos estaban ganando Íbamos ahora Pues mira Pues casi 28 que llevan ellos A 23 que llevamos nosotros Es Mucha diferencia de oro Muchísima Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo aquí limpio en un momentito Con mi sanguinaria Si es que No hay más que hacer O sea Tenía un farm Que no era precisamente malo Pero no podía hacer otra cosa Y aquí vamos a ver Pequeña teamfight Debajo de torre Están intentando tirar bot Ya lo teníamos Más o menos Cubierto Yo voy a por el blue aquí Para pillarlo bien ¿Vale? Porque estaba viendo Que gastaba muchísimo maná No se puede hacer otra cosa Toma ya Toma ya Si, si Lo que tú quieras Pero va real detrás tuyo Corre chaval Correce Que contra este Lo tienes mal Si lo tienes detrás Tío Lo tienes detrás Lo tienes detrás No lo has visto Ole Ole chavalote Bueno Este empieza a ser Ya la parte interesante Ya hemos 19 y 19 Hemos recuperado Un poquito De diferencia De oro Es real No se que coño Hace Ahí disparando Solo a torre El tío Los tiene Cuadraditos De verdad Cuadraditos Mira que pedazo De Will Lleva Me la tengo que apuntar Me la tengo que apuntar Porque ese El batirio de fago En el real No la he usado nunca Ahí Esta es la otra Nos hemos cargado Dragoncito Ahí mato a este Ah no Se la ha quedado Ah si Que cabrón Me lo quitó Cabezero Asqueroso La próxima No lo grabo No No Es entre amigos Los cabezeres No existen Entre amigos Ay que lástima Fortuna Que suerte has tenido Cabrona Vamos a ver Viene por aquí El mamonazo Este Ay dios mío Y mira Mira que Que un Darius Solo lleva una muerte Es que tío No lo entiendo Es real Lleva a 7 Y ya tiene Se acaba de comprar El fervor Aquí lo tenemos Hay fuerza de la eternidad Que aquí lo tenemos Algo más de maná La verdad es que Una build Muy fuerte Muy currada El tío Me parece que No juega con Ningún otro personaje Más que con el real Ahora que Oye Vamos a pushar un poquito Vamos a tirar una torre Porque si no Esto no puede ser Y aquí nos liamos Contra la torre esta Que le falta muy poco Ahí está Y a ver si podemos Fiar al puto talón Intentamos hacer Un poquito de Ahí va Muerto estoy otra vez Tengo Una puñetera manía Tengo la manía De meterme En team fight Cuando la rata No se mete en team fight La rata lo que tiene que hacer Es ir A lo lejos A lo lejos Yo soy tonto Yo estoy muy tonto Viene aquí el cabrón de Zed Machacando Estos en mid Mirando a ver si pueden hacer algo Limpiando un poquito de minions Intentando ir a por la torre de mid Yo creo que ahora irán Y ahora en cuanto salga Me parece que voy a por top A por Zed Tres Dos Uno Ahí estamos Ya estoy yendo a por bailarín Ya tengo fervor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga Y es real Venga Es real Me cago en la puta Da igual Muere Si señor Ole tus pelotas peludas Chaval Ole tus pelotas peludas Y tenemos otra team fight Por aquí abajo La cosa se está animando muchísimo Aunque nos estén matando No miréis lo que hay de diferencia Esperaros al final Esperaros al final Porque vale la pena Tan 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 Madre mía Madre mía Arca la que te están dando Arca la que te están dando Tío Bof Madre mía Pobrecito Pobrecito Que mal lo pasó Pero bueno Una muy buena partida Ahí va Ahí va Ahí va Venga Mátalo Mátalo Si señor Vamos a ver en mid Que es lo que pasa Nos están tirando la torre Yo no podía Estaba limpiando Aquí arriba De hecho Me cargo estas dos torres De aquí Primero Me cargo esta Aprovechando que ya tengo Algo más de velocidad De disparo Ahí estoy Mirad el daño Que hace la sanguinaria Y solo El principio Veis que solo llevo fervor El principio de bailarín Y aquí es una cosa Que quiero mirar Porque ayer Estaba yo Controling Ringulis Y cobra venir a por mí Al cero Y mira Mira si me equivocaba Tenía talón por aquí Me perdono la vida Lo estoy viendo Que me perdono la vida O sea Vio que había Pinfight por ahí en medio Y dijo Yo voy por allá Que están bastante tocados Voy a sacarme Unas cuantas bajas más Míralo Si no se le nota Míralo Si no se le nota Y yo una Y aquí La segunda Y eso ya vas a ver Habría estado más tranquilo Que la hostia Oyes Mira, 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 mira Ahí limpiando minions Dando por saco A la torre Venga ya A ver que tenemos por aquí Vale Talón Se acaba de cargar A Erreal Y ya no sé quién Se ha cargado A Erreal Y a Timo Cago en la leche Yo ya tenía A Zed aquí Y yo corriendo Como una perra Para atrás Intentamos Aguantarlo Todo lo posible Ay, 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 ay Ay, que te dan Ay, que te dan Toma ya Qué mala hostia Qué mala hostia Qué cobarde Qué cobarde Darius Je, je, je Cobarde porque Estaba en el equipo Contrario Si no diría Oren tus pelotas Pero qué cobarde Qué cobarde Metes así con una chica Vamos a ver Dónde tenemos el equipo Este ya iba a dar su puta bola O sea No La próxima vez que me encuentre con él Pues prefiero pasar 5 minutos Variado Que no tener que Jugar con Con este tipo Otra vez Qué le vamos a hacer Vamos a ver Están diciendo Que ataquemos a Zed Van 3 Yo estaba aquí Con el rojo Intentándomelo hacer Que por supuesto Ya no tenía problemas Para hacérmelo Pim, pam, pum Conde voy Hacia aquí Vale, ya me falta muy poquito Para acabar El bailarín Y buscando A ver si había alguien Por aquí para matar Pero no Estaban todos por arriba Digo sí Pues a por ellos A por ellos que nos vamos Venga Ole, real Ahí talón que muere Falta Garen Venga, dale a Garen Garen, Garen Dale leña Matarlo, matarlo Ahí, machacarle la cabeza Machacarlo ahí Coño Venga Ole Toma ya Y ahora es cuando llego yo Jejeje Bueno Qué le vamos a hacer A ver Nosotros estamos así Para apoyar un poquito Al equipo Estamos ya Casi a punto De pillarles En cuanto a oro 38, 2, 39, 8 Falta muy poquito Para pillarles Y aquí estamos A ver Qué hacemos Qué hacemos Pues venga Vamos a por la torre Pero por hacer algo Aprovisando que talón Estaba muerto Le quedaban todavía 10 segundos Lo teníamos muy controladísimo Ahí a talón Pero que muy controladísimo Me estoy haciendo blue aquí Más que nada No por hacérmelo Sino por quitárselo al equipo ¿Vale? Por quitárselo al equipo contrario Y aquí iba A pillar el cabrito este Que le tenía unas ganas Qué ganas le tenía Muere Sí señor ¿Cómo vamos ya? A ver Real lleva 11 Yo llevo 5 Akali lleva 7 Bueno No vamos mal En el otro equipo Talón ya lleva 15 12 12 Ahí estamos Aquí qué Digo Vamos a por la torre No vamos a por la torre Dando un poquito Por saco Talón que se escapa Para allá Ahí no nos vio Pero mirad 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 esto Mirad esto Increíble Cómo se escapa El canalla Mirad 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 Estamos a puntito De pillarles de oro Aquí estábamos todos Ya creyéndonoslo Les acabamos de pillar Sin problema ninguno El rojo para el real Empieza la cosa interesante Tiramos torre de mid Torre de mid Que son prácticamente Las más importantes del juego Ya vamos todos En team fight Ahí apoyándonos a saco Mirando de sacar El máximo provecho Ops Nos están avisando Así hostia Por abajo Es verdad Qué lástima Yo creía que era ya Cuando empezábamos Ya aquí La leña Madre mía Qué bonito fue Qué bonito Qué bonito Ahí team Haciendo un trabajo Espectacular Con las setitas Ahí como se las comían Las divas que se las comían Los minions Perra Mira, mira, mira Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va el impacto Ahí va el impacto Toma traca A ver si puedo coger Algo más Y aquí farmeo Absoluto puro y duro Ahí estamos A por la torre Ya es que pasamos De team fight Ahí sí de puñetas Ahí sí lo llevo A ver Ahí sí lo llevo A ver Solo me faltaba Pegar la E Ay Cómo adoro La E de Twitch Mira aquí es real Ahí aguantando El cabrón Qué pedazo de build Es increíble Me la tengo que apuntar Esta me la apunto Guantelete de hielo Eso no lo había visto nunca Y lo voy a Lo voy a tener que usar Mira, mira, mira Mira tal Aunque bien se lo está pasando El cabrón por ahí en medio Machacando a placer Buah Increíble Diecisiete Ya vaya Diecisiete Nos han destrozado Tengo esta a punto de salir Que creo que va justo a mira Proteger un poquito Nos tiran esta torre Y creo que nos tiran también Este Puñetas ¿Cómo se llama? Cojones De Mahoma Bueno lo dirán Ahí Mátalo Así Eso El inhibidor Coño Ahí va Tengo a hacer lo que puede Y lo único que podía Pues es Proteger un poquito Mira Hola No me había fijado Tío Que te habías cargado a talón Ole tus pelotas Chaval Qué lástima Qué lástima Bueno Ahí mueres Ahí mueres Ahí mueres Sí señor Sí señor Ole Vale Ya nos falta mucho Ya nos falta Mucho Falta unos 10 minutitos De partida Que ha sido ya Cuando ya tirábamos Todos por mid A saco Paco A pillar aquí A todo el equipo enemigo Teníamos ganas de sangre Teníamos ganas de vísceras De destrucción Ya nos empezaban A tener miedo Pánico Arroz Mira aquí Como corre Miss Fortune Lástima Que no se haya puesto A cuatro Y un Habría molado Mira Se tita para ti Y no se la ha comido ¿A qué coño Iban para abajo? Bueno da igual Vamos a lo nuestro Aquí En mid Y empezamos Primer varón De la tarde Aquí lo tenemos Digo limpio Un poquito De esto Para que de por saco Dejarnos un poquito De tiempo Y vamos A por ese varón Da igual Que os carguéis Al varón Ahí al dragón Nosotros nos estamos Cargando al varón A vosotros Os da pasta Y a nosotros Nos da pasta Y poder Madre mía Mira 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 esto Mira esto Una sanguinaria Un bailarín Espeitral Otro espadón Ya esperando Otra sanguinaria Ay 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 Aquí tuvimos miedo Tuvimos miedo Hacemos casi lo Casi lo mismo Lo único que Que aquí Xforest Pues murió un par de veces Más que yo Pero bueno Aunque da tiempo Para morir Mira Mira Que bueno Mira real Que bueno Que alguien se encargue De bot O de top Madre La que nos están dando Nos van a tirar A todos los minions Venga Si si Lo que tu quieras Lo que tu quieras Garen Pero acércate Si tienes huevos Ahí estamos Venga Ahí dándole Dándole leña Venga Para allá 4437 Quien dice De que una partida Está perdida Nunca está perdida De una partida A veces Se puede remontar Cosas así He hecho yo Varias veces Por suerte No es que No es que lo haga siempre Vaya No se han tirado La torre Bueno da igual Tu mueres Chaval Ahí estamos Te voy ganando Fores Vamos para allá Ya decidimos Aquí push O Ahora no me acuerdo No me parece Que no Aún falta un poquito Aún falta un poquito Para el Para el push Guapo Faltan 4 minutos Y creo que se está Preparando Se está preparando La tormenta perfecta En pleno mid En pleno mid Aquí limpiando De minions Mientras estamos Conrolando De que Zed Esté por ahí Muerto Talon No lo estamos viendo ¿Dónde coño Está Talon? Y Talon Talon no está muerto ¿Dónde está Talon? Míralo Estaría comprando Mira, mira Que velocidad Mira que velocidad Del cabrón 700 de velocidad Dios mío Era el puto flash Hola Muero 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 Me mata Me mata Me mata No puede matarme No quiero que me mate No quiero que me mate A ver Vale Pues entonces Ahora es cuando llega ya Ya el final Ya vamos abajo A comprar lo último Si, 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 si Es que No quise usar teleport Por si acaso me venían por delante Y me machacaban Vale Porque era un momento Muy crucial Un momento muy crucial Estábamos también nosotros Bastante gordotes Mira aquí Talon Con 18 Y nosotros Tenemos a Erreal Con 21 O sea Para temerlos A los dos De verdad Mira ahí como llega Erreal en mid Y la gente se aparta O sea Intentan ir a Focus A por él Y no pueden Porque tiene tanto poder Tanto poder Que es imposible De pillar Imposible de pillar Que bueno el tío Que bueno Increíble Increíble Que pedazo de partidaza Vamos ahí Venga Ya tenemos Garen muerto Al subnormales Llegándome sale el nombre Puñetas a Darius Muerto Ahí muere Zed Ahí muere Zed Por cojones Que moría Zed Íbamos a Portalon Y aquí fue ya Cuando decíamos A la que salgamos A por ellos Buah Que cabrón Que cabrón Que cabrón Talon Bueno cabrón no Que cojones Juego de puta madre Eh Lo que se le tiene que reconocer Se le tiene que reconocer Puñetas Vamos a ver Yo ahora no me acuerdo Ya bien como iba la historia Yo creo que salgo primero Y me iba a por él O algo por el estilo O era Akali Me parece que fue Akali Si Por el tiempo Por el tiempo Akali Pero mirad que jodidos estamos Mirad que jodidos estamos Ay 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 Muerto Talon Se acabó la rabia Vamos para allá Ahí salimos todos Salimos todos para arriba Disparados Mirad esto Porque es impresionante Es impresionante Vamos para allá La primera andanada de real Para limpiar minions Mirad que limpieza más guapa Y vamos para allá Aquí todos Push Push para arriba Y vamos para allá Venga Venga que nos tienen que tener miedo Venga que nos tienen que tener miedo 35 segundos para Talon 35 segundos Ya falta muy poquito Uno que va a morir ya Ahí estamos Venga para arriba Para arriba chavales Para arriba chavales Que vamos a hacerlo Increíble Arráncalo Carlos Arráncalo por Dios Tira para arriba Tira para arriba Carlos Abre el capó Y arráncalo el motor Para tirar más Venga me cago Ya no sé lo que me digo O sea Esto fue espectacular Estábamos Sabéis aquí Cuando te llega la adrenalina Que tienes la rabia por dentro Botando El nervio Se pusieron la piel de las pelotas Como el cuero Ahí estamos Ahí estamos ya entrando Estamos entrando por abajo Talon acaba de salir Nos da igual Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos muy gordotes Vamos muy gordotes Para hacer mucho daño Empezamos ahí Ahí estamos Fortuna ahora cae Fortuna Cae Fortuna Cae Fortuna Te lo ordeno Ahí estamos Venga Venga ya Otro más Ahí Pura teamfight Decidme que esto no es Belleza Esto es poesía Esto es rabia y destrucción Estamos esperando los minions Vienen los minions para arriba Viene Talon Talon con mala leche Pero que no puede hacer nada Porque solo se encuentra minions Para matar Lo estamos esquivando a saco Vamos a por las torres Nos echamos un poquito para atrás Solo un poquito No os penséis que mucho Porque aquí estamos Destrofando al equipo enemigo Están sabiendo lo que es la rabia Volvemos para arriba Ahí a limpiar minions como locos Vamos a por la torre Que nos falta ya muy poquito Vamos a por Ay que lástima Timo aquí morir chaval Que lástima Timo Como te eché de menos Ahí en ese momento Venga Esos minions Para arriba Para arriba minions A por las torres Yo me encargo de esta Ahí de mientras Gunplan Lo único que hizo bueno en la partida Fue aguantar ahí con este Venga Torreta Torreta Y vamos a por el nexo enemigo Que nos lo cargamos en 0, increíble partida Gracias chavales Gracias por esta pedazo de partida Que me brindasteis Increíble Porque no muchos finales Son como este Así que sin más Espero que os haya gustado Os ha gustado el like Favoritos Espero vuestros comentarios Consejos Y todo lo que va a faltar Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Adiós